Hola amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Yo soy Alessandra y bienvenidas a un nuevo video. Este video es a petición de algunas de ustedes que me han escrito por el Facebook preguntándome que cómo hago para hacer la perforación a lo que es la plantilla. Entonces decidí hacerles este videito súper corto para que ustedes más o menos se guíen y vean cómo yo lo hago. Y como pueden ver aquí tengo la suela que es número 5 y la plantilla. Mírenlo ahí cómo se ve. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a poner mi suela por aquí y con un lápiz voy a hacer por toda la orilla, voy a marcar la distancia de cada perforación que voy a hacer con esta perforadora. La vamos a poner por aquí para ir marcando. Entonces la distancia va a ser la mitad de un centímetro que aquí lo tengo, mírenlo acá. La mitad de un centímetro. Yo recorté de un centímetro y para así guiarme mucho mejor, como pueden observar ahí. Entonces lo que yo hago es lo siguiente. Pongo mi plantilla así aquí y desde aquí hago lo siguiente. Vamos a acercar un poco para que ustedes puedan ver. Ahí. Entonces empiezo marcando con el lápiz. Así. Y así voy haciendo por toda la orilla. Ustedes ven. Por toda la orilla. De distancia medio centímetro. Ven cómo queda. Entonces eso yo lo voy haciendo por toda la orilla de mi plantilla. Que no me quede muy en la orilla tampoco. Para que las perforaciones no me vayan a dañar lo que es la plantilla. Entonces así voy a continuar. Lo fácil que es. Miren. Solamente con un lápiz. Y marcando los hoyitos. O sea, y marcando dónde vamos a hacer las perforaciones. Y así las dos plantillas nos van a quedar con la misma cantidad de perforación. La misma cantidad. Y así nos va a quedar la zapatilla o el zapato que deseemos hacer iguales. Ahí ustedes pueden ver que ya he terminado. Ya he marcado toda la orilla. Vamos a poner el lápiz y esto por acá. Y con esta perforadora que para mí es increíble. Anteriormente yo tenía una que compré por internet pero no me gustó mucho. Me maltrataba mucho la mano. Y esta me ha funcionado muy pero muy bien. Y esta me salió mucho más económica que la otra. Entonces lo que yo voy a hacer es que con mi perforadora. Voy aquí a moderar en la perforación más pequeña. Y voy a empezar aquí por ejemplo. Míralo ahí. A donde yo marqué con el lápiz. Y solamente hago un poquito de presión y listo. Ahí queda la perforación. Entonces así voy a ir al siguiente. Marco. Y listo. Ahí tengo mi siguiente hoyito. Paso al siguiente. Y así voy haciendo. Y miren como me va quedando. Miren como se mira. Y así voy a ir por toda la orilla. Hasta terminar cada perforación que yo marqué. He terminado de perforar toda la orilla de mi plantilla. Y así es como queda. Esto es todo por el video. Espero que les haya gustado mucho. Que les haya servido de gran ayuda. Y nos vemos hasta la próxima. Recuerden suscribirse. Compartir el video. Las quiero un montón. Bye, bye.